El Ayuntamiento de Villa del Río y Acobi Comercio de Villa del Río patrocinan la emisión del Carnaval de Villa del Río. Fue una experiencia muy puntera que yo quisiera repetir. Venía de vuelta de un magnífico lugar. Tuve que pararme en plena autovía para celebrarlo con todo el frío. Y es que había pasado a la final de Villa del Río. La vida un sentido. No la viva siempre pensando solo en el dinero. Que el dinero te llega y de pronto se va. Yo que no lo tengo, tengo libertad. Aquí está, aquí está. El mejor diosero que para darte no tiene nada. Solo te canta, te canta, te canta. En febrero, renueva vista. Compra tus gafas graduadas y llévate gratis gafas de sol. 2x1 en febrero y para todas las marcas. La salud de tus ojos y el estilo no están reñidos. Ópticas alta visión. En Villa del Río, calle alta número 70. Y en Bujalance, calle San Juan número 7. 2x1 en febrero, en todas las marcas. Centro de idiomas Alto Guadalquivir, en Villa del Río. Centro oficial examinador de Trinity Oxford. 91% de aprobados en B1 y B2. La cifra de aprobados más alta de la comarca. Materiales abiertos para alumnos externos hasta el 1 de abril. Plazas disponibles para B1 entre semana. Práximamente ampliaremos el horario para nuestras clases de refuerzo. Nueva ubicación en calle alta 47. Centro de idiomas Alto Guadalquivir. Núria Novias, la tienda de novias del Alto Guadalquivir. Variedad, estilo y elegancia cerca de ti. Profesionales dedicados desde hace 18 años a vestir sueños. Encuentra el vestido que siempre has querido. Nos inspiramos en ti. El día más importante de tu vida, en manos expertas. Descubre nuestras colecciones cada temporada. Visita nuestra web avalada por nuestros clientes y pide cita previa. Núria Novias, la tienda de novias del Alto Guadalquivir. Núria Novias, la tienda de novias del Alto Guadalquivir. Práximamente un programa para nuestras clases de la noche. Profesionales elevados por nuestros clientes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Tierra Morena Active. Deportes de aventura, turismo activo, naturaleza y emoción. Un sinfín de rincones por conocer. Déjate llevar. Tu seguridad en nuestras manos. Solo tendrás que disfrutar. Viajes de aventura con guías de montaña certificados. Descubre rutas y travesías por entornos que jamás has visitado. Tierra Morena Active. Elige tu aventura. Vive la montaña. Tierra Morena Active. Todo un mundo por descubrir. Subimos. Gratis. A... 300 megas. Ampliamos la velocidad de nuestro servicio de internet fibra óptica. Antes 100 megas por 24,20. Ahora, 300 megas también por 24,20 euros al mes. Ve con él. Subimos la velocidad, no el precio. Venía de vuelta de un magnífico lugar. Tuve que pararme en plena autovía. Para celebrarlo con todo el frío. Y es que había pasado a la final de Villa del Río. La vida es un sentido. No la viva siempre pensando solo en el dinero. Bueno, aquí tenemos a Bartolo. 24. Bartolo 24, más conocido como 24. Y nada, nos va a contar un poquito su trabajo, a qué se dedica. Bueno, pues dedicarme realmente me dedico a algo que tiene muy poco que ver con el carnaval. Pero lo que sí voy a hacer esta noche, mi función va a ser retransmitir todo lo que va a pasar esta noche en las tablas, sobre el escenario. Lo que se va a cantar, pues vamos a intentar retransmitirlo a través de la radio con el compañero Rubén. Y vamos a hacer que la gente, pues le llegue a través de la televisión, gracias a vosotros. Y a través de la radio, gracias a nosotros. Que le llegue a todo el mundo de Villa del Río y de la comarca, pues el carnaval de Villa del Río. Que es lo que queremos, que le llegue a todo el mundo y disfruten del carnaval de Villa del Río. Que poco a poco, pues lo vamos haciendo cada año un poquito más grande. Bueno, pues nada, nos ha contado todo lo que él hace y nos va a contar un poquito cómo él vive también el carnaval. El carnaval fuera, fuera de la radio. La verdad que el carnaval fuera de la radio lo vivo de la manera que lo viven todos los aficionados que son al carnaval cantado. Al carnaval del Teatro Falla, del carnaval de Córdoba. Sabemos que todos los que nos gusta este mundo y somos aficionados a esto, pues nos dedicamos a verlo durante un mes. Gracias a Youtube, gracias al diario de Cádiz, pues estamos todos los días enganchados al ordenador, al internet. Lo vemos a través de Youtube y cuando ya empiezan las semifinales a través de Canal Sur, pues lo disfrutamos a través de Canal Sur. Pero este mes es nuestro mes grande para los carnavaleros. Pues muy bien, Bartolo. Solo te digo que nada, que te deseo que te lo pases muy bien esta noche. Que disfrutes viendo a tu pueblo, a la gente de aquí y de todos los que vienen a visitarnos. Os deseo lo mismo, que este año disfrutéis de lo que es la fiesta aquí dentro del teatro. Nosotros vamos a intentar hacer lo mejor posible y sé que vosotros desde la televisión lo vais a hacer lo mejor posible. Así que intentaremos disfrutar nosotros y si nosotros disfrutamos, disfrutará la gente que está gracias a nosotros. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Nos vemos ahora dentro de un ratito. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Pensando solo en el dinero, que el dinero te llega y de pronto se va, yo que no lo tengo, tengo libertad, aquí está, aquí está, el mejor diosero que para darte no tiene nada, solo te canta, te canta, te canta. ¡Vamos! En febrero, renueva vista, compra tus gafas graduadas y llévate gratis, gafas de sol. 2x1 en febrero y para todas las marcas. La salud de tus ojos y el estilo no están reñidos, ópticas alta visión. En Villa del Río, calle Alta número 70 y en Bujalance, calle San Juan número 7. 2x1 en febrero, en todas las marcas. Centro de idiomas Alto Guadalquivir, en Villa del Río, centro oficial examinador de Trinity Oxford. 91% de aprobados en B1 y B2, la cifra de aprobados más alta de la comarca. Materiales abiertos para alumnos externos hasta el 1 de abril, plazas disponibles para B1 entre semana. Próximamente ampliaremos el horario para nuestras clases de refuerzo. Nueva ubicación en calle Alta 47. Centro de idiomas. Bueno, me encuentro ahora con el gerente de la empresa de moda y estilo de caché, ¿vale? Él es Juan, Juan Rivilla, y estoy aquí ante un profesional de la imagen que ha sido elegido este año para nada más y nada menos que la imagen de las presentadoras del carnaval, ¿no Juan? Pues sí, este año me ofrecieron vestir a las presentadoras y la verdad que es todo un orgullo. Sí, es verdad que llevaba ya años teniéndolo en mente, pero nunca había salido y por casualidad me la han ofrecido este año y la verdad que estoy encantadísimo de poder estar en el carnaval de esta manera. Yo personalmente creo que el mundo de la moda y del estilismo es bastante difícil. ¿Cómo lo vives tú? Vale, yo realmente creo que no es complicado porque pienso que cada uno tenemos estilo y que tenemos una manera de vestir peculiar y eso es lo que debemos potenciar porque hoy en día es verdad que nos dejamos ya mucho por la moda o por lo que realmente nos están ofreciendo diferentes tipos de marcas y es lo que debemos ponernos o lo que creemos que nos puede quedar bien, pero yo creo que nosotros mismos somos los que tenemos que elegir lo que queremos, lo que nos sienta bien, lo que se adapta a nosotros y a nuestra personalidad que es súper importante porque yo creo que la ropa debe reflejar siempre algo de nosotros. Claro, tiene que reflejar un poquito nuestra personalidad. Muy bien Juan, pues nada, lo que quiero de ese arte es que disfruten mucho esta noche y nada, que te lo pasen muy bien y que muchas gracias por todo. Nada vosotros, yo nada, encantado y espero que les guste mucho el estilismo que les dio para esta noche para la presentadora y no voy a contar mucho para que se lleve la sorpresa de que la vean y estoy pensando que van sobre todo el traje de la final porque llevan mucho tiempo trabajando en él y le tengo muchísimo cariño, he puesto un poquito de mí en él. Muy bien, pues muchas gracias Juan, nos despedimos, hasta dentro de otro ratito. Patrocina en la emisión del Carnaval de Villa del Río. No supe si llorar o si gritar de la alegría que me dio que fue brutal. No supe qué decir, solo quería reír, ahora mismo te lo cuento a ti. Fue una experiencia muy puntera que yo quisiera repetir. Venía de vuelta de un magnífico lugar, tuve que pararme en plena autovía para celebrarlo con todo el frío y es que había pasado a la final de Villa del Río. La vida un sentido, no la vivas siempre pensando solo en el dinero, que el dinero te llega y de pronto se va. Yo que no lo tengo, tengo libertad, aquí está, aquí está. El mejor diosero que para darte no tiene nada, solo te canta, te canta, te canta. Ópticas Altavisión en Villa del Río y Buhalance. ópticas alta visión confianza y profesional bueno estoy aquí súper bien acompañada con las presentadoras de esta noche y bueno tu nombre aquí moreno y el mío bueno y aquí estáis viendo que están espectaculares van vestidas de juan ribilla o de caché complemento que está por aquí igualmente para que también nos mandó un saludito no solamente explicando en qué te has inspirado pues bueno aquí sé verdad que antes estaba diciendo que tenemos que dejarnos por nuestro estilo pero me deja ya un poco por los colores tendencia esta temporada como son el fusel mal va que realmente con ella a mí me va espectacular y un corte tipo en a que yo creo que favorece mucho tipo de cuerpos a la no puede estar más acertada por carnaval yo la veo espectacular para que yo muy objetivo y no puedo ser claro no pero la verdad que se va y guapísima y guapísima vamos a seguir yendo de vestida de de juan y para la final una vez un solo sorpresa que algo he oído algo yo se la curra un montón la verdad y nerviosa nerviosa no haber visto a los impacientes del carnaval de cádiz por ciento y yo esta mañana y estaba cerrado bueno pues yo nada deseo mucha suerte que sé que sé que lo vaya a ser muy bien y como compañera pues a pasarlo bien que lo importante y fuera nervios fuera de suerte para ti también muchas gracias y encantada gracias de verdad nos vemos en un ratito nuria novias la tienda de novias del alto guadalquivir variedad estilo y elegancia cerca de ti profesionales dedicados desde hace 18 años a vestir sueños en cuenta el vestido que siempre has querido nos inspiramos en ti el día más importante de tu vida en manos expertas descubre nuestras colecciones cada temporada visita nuestra web avalada por nuestros clientes y pide cita previa nuria novia la tienda de novias del alto guadalquivir novia and novia e abonati agrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Déjate llevar Tu seguridad en nuestras manos Solo tendrás que disfrutar Viajes de aventura con guías de montaña certificados Descubre rutas y travesías por entornos que jamás has visitado Tierra Morena Active Elige tu aventura Vive la montaña Tierra Morena Active Todo un mundo por descubrir Subimos Gratis A 300 megas Ampliamos la velocidad de nuestro servicio de internet fibra óptica Antes 100 megas por 24,20 Ahora 300 megas También por 24,20 euros al mes Ve con él Subimos la velocidad No el precio Venía de vuelta De un magnífico lugar Tuve que pararme en plena autovía Para celebrarlo con todo el frío Y es que había pasado a la final de Villa del Río La vida es un sentido No la viva siempre pensando solo en el dinero Pues nada, aquí estoy con Ginés Que me ha dicho que es el concejal de festejos Y ahora le voy a hacer una preguntita Y Hacienda Y Hacienda Pero no sé, festejos como que llama más la atención, ¿no? Sí, sí Cuando tú quieras, Oscar Ah, vale Pues nada, estamos aquí con Ginés Buenas noches Buenas noches Es el concejal de festejos Y yo quería hacerle una preguntita Que llevo escuchando toda la noche Y era Que si tú crees que el carnaval Tendría que estar en la concejalía de festejos En vez de la de cultura Pues eso es una pregunta que está simple De hecho cuando nosotros entramos a gobernar En el año, hace cinco años, en el 2015 Estaba en festejos Pero mi amigo Fran Mi compañero Fran De Izquierda Unida En el co-gobierno Me pidió que lo pasara a cultura Porque él era el delegado de cultura Y como tú sabes Fran Tiene una afición carnavalesca impresionante Aparte de que actúa directamente Entonces Le cedí Y él me pasó un área De su ejecución Digamos De cultura Y yo le pasé festejos Ciertamente Incluso el interventor del ayuntamiento Nos dice que para el tema del presupuesto Carnaval Debiera estar en festejos Sea como fuere A mí no me importaría que pasara a festejos Según Mari Carmen Camargo La actual concejala También me lo ha comentado No tengo ningún problema Porque la asociación V de Arte Lo lleva esto tan rodado también Que no creo que sea mucho más trabajo para mí Que por cierto tengo bastante Tiene bastante, ¿verdad? Tengo bastante Festejos, la verdad que Cultura también Pero festejos es que no paras Y en Río, como tú sabes Ana eres, ¿no? Sí, Ana Ana En Villa del Río Es que terminamos la Semana Santa Y estamos en la... Es un no parar Es un no parar Pero bueno Sí, sí, ciertamente Creo que llevas razón Sí Debiera estar en festejos Pues quería también Saber cómo Cómo vive el carnaval Yo Sí, personalmente Yo, yo No me tutea Si le está mal Vamos a ver A mí el carnaval no Yo solamente Quiero decir que Yo no soy muy carnavalero No tengo mucha afición Y que coste una cosa Lo voy a publicar aquí Mi madre Catalina Cerrillo Que en paz descanse Era muy carnavalera Hasta el punto Que cuando estaban prohibidos En Villa del Río En toda España Franco, como sabes Lo prohibió Porque la gente se disfrazaba Y le daba caña A los que estaban, ¿no? Pues mi madre Fue detenida unas pocas de veces Por la Guardia Civil Por vestirse Y estaba prohibido María García y mi madre Se vestían Y mi padre El pobrecito mío Tenía que ir a sacarla Del cuartelillo Diciéndole perdón al sargento Y mi madre se vestía Y se vestía O sea que la afición Me podía venir No soy muy carnavalero Pero el arte que hay en Villa del Río Y cómo ha evolucionado Esto de bien De bonito Y de cultura Y de letras De música La verdad que me ha hecho Que no falte ningún año Acabo de llegar De una reunión de Córdoba A las 9 menos 25 Estaba todavía en carretera Y he apretado un poquito Al coche Para llegar a tiempo Pues nada A ver ¿Qué le dices A toda la gente De la comarca Para animarlos A que vengan aquí A Villa del Río A celebrar el carnaval Con nosotros? No conozco otros carnavales En otros pueblos Ciertamente Pero si son nada más Que la mitad de buenos Que los que son de Villa del Río Que disfruten El carnaval es un momento importante Yo creo Porque seguimos siendo lo que somos Pero podemos expresar cosas Que no expresamos Durante todo el año Y después de esto Ya viene la cuarema La Semana Santa El recogimiento Hay que disfrutar Hay que vivir Hay que hacer De nuestra vida Pues eso Un poquito de carnaval Siempre con un poquito de conocimiento Pero hay que disfrutar El carnaval yo creo que Saca de nosotros Muchas entorfinas Mucha positividad Y yo creo que puede ser hasta curativo Pues nada Ginés Desearte buena noche Que te lo pases muy bien Y que a disfrutar del carnaval Gracias Gracias Feliz carnaval Buenas noches Hasta luego El Ayuntamiento de Villa del Río Y a Cobi Comercio de Villa del Río ¿Mójame? Oye La emisión del carnaval de Villa del Río No supe si llorar O si gritar De la alegría que me dio Que fue brutal No supe que decir Solo quería reír Ahora mismo te lo cuento a ti Fue una experiencia muy puntera Que yo quisiera repetir Venía de vuelta de un magnífico lugar Tuve que pararme en plena autovía Para celebrarlo con todo el frío Y el que había pasado a la fin de la noche Bueno aquí se ha colado un personaje a ver que nos cuente que nos vende que nos vende Yo vende de todo Yo vende de todo reloj Yo vende de todo reloj, perrito, pulsera, de todo Tengo ahí un timbá, tengo un altavoz grande, gafa, armeja, tortuga, de todo De todo, no le falta de nada No, no falta de nada Tú pregunta y yo lo consigo Muy bien, muy bien Oye y esto también lo vende? Hombre claro, también la lupa corre Hay que hacer deporte Mira que figurita A ver, a ver Hay que hacer deporte No se os dejéis Bueno cuéntanos, cuéntanos Y como se te ha ocurrido este disfraz Fácil, sencillo Mucha gente que quiere Comprar moro Morito Porque chino no Chino no que trae el virus ese Que es malo Es malo, es malo Los moros no traemos nada más que cosa buena Relojo es bueno, todo pulsera buena Todo auténtico De lo bueno, bueno, bueno Muy bien Pues nada, que te lo pases muy bien esta noche Muchas gracias Que disfrutes el carnaval Exactamente Y que sigas así Todos los años de Argo Todos los años de Argo Sí Vamos El año pasado A ver con que no sorprenda el año que viene Vamos a ver, vamos a ver Pero Entre descanso y descanso me tienen que llamar Porque tengo una sorpresa Tú lo metes por ahí Lo tendré en cuenta Venga Muy bien, muchas gracias Buenas noches Buenas noches Hasta ahora, Oca El Ayuntamiento de Villa del Río Y a Cobi Comercio de Villa del Río Patrocina en la emisión del carnaval de Villa del Río No supe si llorar O si gritar De la alegría que me dio que fue brutal No supe qué decir Solo quería reír Ahora mismo te lo cuento a ti Fue una experiencia muy puntera Que yo quisiera repetir Venía de vuelta de un magnífico... Y no digo que esta concejala Nueva en estas LIDES En la organización y preparativos carnavalescos Haya estado un poco confundida Por diferentes guiños Algunos incluso un poco malévolos Pero sigo repitiendo Aquí estamos Y no hemos llegado tarde Créanme que no todo ha sido Transitar por un camino tortuoso En el mismo me he encontrado A quienes ahora incluyo En esta ronda de agradecimiento A la agrupación carnavalesca VDR A todos sus miembros Y en especial A su presidente Juan José Agudo Que siempre ha estado ahí Al otro lado del teléfono Para atender todas mis dudas A los miembros del jurado Juan Jesús, Isma y Francisco Pero muy especialmente A Francisco José Jiménez Paco Te voy a confesar una cosa Una vez me disfracé de Ingrid Bergman En la película Casa Blanca Todavía estoy dando explicaciones del disfraz Porque nadie lo entendió Parecía que salía de una boda Pues Paco En este momento y después de estos días Recordando las últimas frases De esta gran película Puedo decir que presiento Que este será el comienzo De una hermosa amistad Agradecimientos también Para nuestras estupendas presentadoras Paqui Moreno y Ana Cabrera Que con su belleza y peripecia escénica Harán brillar aún más nuestro concurso Quiero aprovechar también Para agradecer públicamente A quien va a ser nuestro pregonero Juan Reláño Moyano Juan, otra rapsoda más Y esta también hay que celebrarla Y como no A mis compañeros del equipo de gobierno Y al personal del área de cultura Ana, Bartolo Y el recién incorporado Gregorio Que han hecho un gran trabajo Para que este año más Este concurso pueda celebrarse Muchísima suerte A todas las comparsas y chirigotas participantes Y buenas noches querido público Disfruten y diviértanse De ti dijeron Que en tus letras Estaba la diferencia Entre ser autor de carnaval Y poeta Muchos no solo No han reconocido tu valía En defensa de todos los gaditanos Y del carnaval Sino que te han tachado De revolucionario De mosca cojonera De cascarrabia De todo lo imaginable Habido y por haber Hoy el carnaval Está huérfano De su canalla favorito De esa pluma reivindicativa De tu forma de ver Y hacer realidad las cosas De esa oda gaditana Que de manera magistral Asociaba sensaciones visuales Auditivas Y casi táctiles Hoy reconocidas Hasta por tus propios enemigos Desde juveniles Con aquella primera agrupación Un pedazo coro Hasta el año pasado Nos ha dejado un legado De letras Poemas De música que nunca Jamás Vamos a poder olvidar Sirva este pequeño homenaje A Juan Carlos Aragón Capitán Veneno Como arranque Del concurso De comparsas Y chirigotas Del carnaval De Villa del Río 2020 De los pobres Y creador de la tierra Como cañé Creo en el tío de la tiza Su hijo primero Y todos sus hijos Nosotros los chingos Que los consiguieron Por la hora y la gracia Del día Y de vuelta De un magnífico lugar Tuve que pararme En plena autovía Para celebrarlo Con todo el frío Y es que había pasado A la final De Villa del Río La vida un sentido No la viva siempre Pensando solo ¡Gracias!